Y ahí Lila más viral llega a la Fiscalía tras agresión de Tekashi Signal. Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal. La cosa se complica para el pelo color de alcoiris. A pesar de que aún siguen las confusiones de que si Tekashi se encuentra detenido en prisión o está prófugo de la justicia. Se está comentando de que Yaili la más viral ha llegado a la Fiscalía para poner una querella personalmente por las agresiones de Tekashi hacia su persona. Esto es lo que se está rumorando y ya sabemos que Daimon la mafia quien por este fue que se ha creado toda esta situación. No es poniéndolo como culpable sino este fue el detonante de que Tekashi haya remetido contra los productores. Porque este cuenta de que Tekashi estaba llamando para ganar tiempo y así poder encontrarlo en el estudio. Para que el público le crea a Daimon este recurrió a romper el vínculo de confianza de Yaili ya que este contó de que días anteriores esto muy reciente Tekashi la había golpeado. Había remetido contra ella por puros celos. Recuerden que también Yaili borró todas las fotografías y videos de su cuenta de Instagram que tengan que ver con Tekashi. La situación está complicada. Muy complicada. Me gustaría saber si aquí hay personas con experiencias jurídicas que me digan que ya por el simple hecho de Daimon la mafia revelar estos datos de Yaili el ministerio público tomará carta en el asunto sin la necesidad de que Yaili tenga que poner una querella formalmente. Ya esto es un caso público en mi entender ya la fiscalía tiene que estar detrás de Tekashi para aclarar la situación porque ahora quien tiene la verdad en la mano es Daimon. Ya vimos videos de seguridad de otros ángulos donde se le ve el rostro de Tekashi entrando al estudio y posteriormente saliendo corriendo luego de golpear a los productores. Ahora todo lo que diga Daimon la mafia será creído por este hecho penoso que ha hecho Tekashi un artista superestrella que ayuda a mucha gente pero está dañando su carrera ahora mismo. Está dañando su carrera por estar sofocado atrás de Yaili. No es que la palabra de Daimon sea palabra de Rey pero ya a Tekashi es que no se le va a creer nada de lo que éste diga de aquí en adelante. Que me cuse, que me cuse porque le tengo cariño y tal vez ya no quisiera que eso saliera a la luz. La agarró por ahí, la desbarató también. Es muy bueno, muy bueno llegar con un reguero de tigre grandísimo, seguridad, que si son los mismos seguridad que andan en la discoteca de seguridad y compañía. Ellos son de aquí, ellos no son americanos, ellos son los que van a tener problemas y nadie va a tener que buscar cuarto de verdad. Esa prueba es muchacha, tú, que lo que vino fue a trabajar porque tú la tienes en su sobra, cerándola con ella, está conmigo de hace rato, está. Una vaina que conoce a la mujer meida y todo. Parigüayo del diablo. Mira, 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 a ellos que no tienen que ver con nadie, es un regalo de tigre, ¿verdad? Mira, a ver. Está bien. Es un estúpido del diablo, el maldito celoso del diablo. Es un buen drogadísimo. Él le dijo que estaba en Miami, que había dejado la punta bien, y después de que aquí hay un apusado, 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 un apusado. Yo me mantendré activo trayéndole contenido para ver el paradero de Jailín y en qué quedaron con Tekashi Sidney. ¿Será que está preso o todavía sigue prófugo? Su opinión de todo esto aquí debajo. Recuerda, me mantendré activo trayéndole contenido. Así que, esa campanita de notificaciones, vamos a darle fuego, vamos a darle cariño. Vamos a activarla, ese botón de like, a reventarlo. Y nos vemos en otro video. ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!